Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo especial a todos ustedes. Ya voy, ya voy, no te me desesperes. Ya voy, ya voy. Una jeringa de 5 centímetros. Parece que ya estás durmiendo. ¿Ya te dormiste? En lo que te relajes. Estoy sacando el aire. Respira profundo. Respira profundo. Ahorita lo está limpiando con el alcohol. Bien. 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 ¿Ya estuvo? Estuvo bueno. ¿En serio? No. 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 Gracias por ver el video.